El aula Dr. Félix Morales Petorino recibió a los y las estudiantes que concluyeron su paso por la Universidad de Playa Ancha en la ceremonia de titulación correspondiente a la Facultad de Ciencias de la Salud. Egresados y egresadas de las carreras de Enfermería, Fonodiología, Quinesiología, Nutrición y Dietética y Terapia Ocupacional, recibieron su título e hicieron su juramento promesa para cumplir éticamente con el ejercicio de su profesión. Algo que me brindó la universidad y lo destaco muchísimo es la oportunidad de generar proyectos. La verdad es que muchas veces uno llega a la universidad, genera lo que son los pregrados, las asignaturas, pero el hecho de que te puedan dar la oportunidad de generar proyectos y vincularse con la comunidad es súper importante. De hecho, actualmente me encuentro generando proyectos con distintas organizaciones, organización del cáncer, organizaciones de club de personas mayores y todo es gracias también a la experiencia que he tenido con vinculación con el medio y los proyectos que se han generado. Para Luz Marina Silva, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha, las carreras de la salud han tomado una gran relevancia producto de la pandemia y gracias a esto pudieron adoptar un nuevo desarrollo profesional. Las carreras de la salud durante estos años de pandemia han tomado una gran relevancia y también ha servido para que puedan adoptar nuevos roles distintos que seguramente si hubiésemos estado en encierro o en una situación normal no se habrían podido desarrollar tampoco estas profesiones con otras proyecciones que tendrían. ¡Gracias!